Y tanto en la isla como en el exilio se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. Tatiana Riquelme nos presenta un reportaje sobre esta fecha que ocupa un importante lugar en la vida de los cubanos. Vamos pues a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rector de la Ermita de la Caridad, el Padre Juan Rumín, expresó que este año la celebración tiene un significado especial, ya que la Virgen de la Caridad cumplió el pasado mes de mayo un centenario de su proclamación como Patrona de Cuba. Un motivo más para alegrarnos y para dar gracias a Dios porque la Virgen siempre nos cubre con su manto. La imagen que veneran los cubanos exiliados, réplica de la original que se encuentra en el Cobre en Santiago de Cuba, fue sacada de La Habana por el señor Luis Gutiérrez y traída a Miami el 8 de septiembre de 1961. La embajadora de Panamá, Elvira Jované de Salles, me llamó a la oficina que tenía un zampoconducto para mí y quería que yo le hiciera un favor, que era traer la imagen de la ermita. Y yo le dije que sí, que yo me la llevaba, que a mí había que matarme para quitarme la. Son momentos muy especiales que lleva uno por dentro. Y ese maletín vino conmigo desde allí hasta que lo entregué aquí, que se lo entregué a Barleta en San Patricio, en la iglesia de San Patricio. Y ahí fue, después fue la misa grande esa de la Caridad del Cobre el 8 de septiembre, ese sentido. Dios te salve María, llena eres de gracia. La procesión marítima por la Bahía de Vizquén se realizó este domingo como una muestra de fe del exilio, bajo el título La Virgen de la Caridad, bendice a Miami. Un día como hoy es importante para Miami porque la Virgen llegó exilada a Miami y se quedó a vivir en Miami. Con cantos y oraciones, sus devotos se reúnen cada año en la vigilia para alabar a la Virgen Mambisa, como también se le conoce por la veneración que le prodigaron los mambises en la Guerra de Independencia de España a finales del siglo XIX, que la consideraron un símbolo de patriotismo y de libertad. Tatiana Riquelme, Martí, Noticias.